No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tanto recuerdo, logros que viví Razan el mes ahora, amparas ahora Eh No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tanto recuerdo, logros que viví Razones me sobran para sobrevivir No todo es como parece, detalloso y prueba en vivo No me creño, se los digo Vivo muy a prisa la vida de artistas, drogas y mujeres Otra más para la lista en el ambiente Con figuras de grandes citas importantes Cabial y otras comidas elegantes Veinte mil como si nada, mucha ropa que se marca Puras y esas son mis damas, desde antes de la fama Pero déjame empezar, siéntense les voy a contar Lo que no sabían de mito a la verdad Me arrestaron a los quince años por querer lograr Todos mis sueños, me marcaron a mis jefes Le dijeron que no andaba nada bueno Doble pantalón para aguantar los cintarazos Cuando me corrieron yo me sentí abandonado Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro paseando por Hollywood No quiero acostarme, no puedo dormir No quiero acabar, no me puedo rendir Tantos recuerdos loros que viví Razones me sobran para sobrevivir Compapeso Me actúo, hombre Adquiro lo que yo admiro Pocos saben de lo que hablo No tomo como lo tengo Porque firme con el diablo Nuestra generación piensa diferente Mira al presidente Otro más para la lista de corruptos Poder absoluto Vive en puro lujo Mientras que uno aquí va aliento Pero yo seguiré avanzando Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro paseando por Hollywood Son las cosas que uno va pensando Rolando un cigarro paseando por Hollywood No quiero acostarme, no puedo dormir No puedo acabar, no me puedo rendir Tantos recuerdos loros que viví Razones me sobran para sobrevivir Música 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 Música